Muy buenas a todos, nos encontramos acá en la sede de Pascua en la cancha número B Disfrutando esta primera ronda de Rotterdam de la quinta categoría Gabriel Maynebret ante Augusto Espinosa Vamos a ver cómo le va a los muchachos en esta quinta categoría de primera ronda Vamos a ver a Augusto, ahí estamos viendo con él el saque Vamos a ver un poco a Gabriel cómo se disputa acá en esta primera ronda que hace poco que ha de comenzar Con un clima bastante pesado, mucho calor Sol que pega, así que bueno, vamos a ver cómo va Quien de ellos va a pasar la siguiente ronda de este Rotterdam de la quinta categoría ¡Suscríbete al canal! la primera ronda de la quinta categoría de Rotterdam Gabriel Maynebretti y Augusto Espinosa repetimos acá la sede de Paz con la gancha número B vamos a ver un poquito más a Gabriel que ha hecho un cambio de lado y así nos vamos a ir despidiendo desde aquí esta sede de Paz con la gancha número B en esta primera ronda de Rotterdam de la quinta categoría para todos ustedes les informó Mateos voy más para el circuito de tenis vamos a despedir con este último tanto el saque que va a ser ahora Gabriel veremos si entra la bocha no sabe que tiene de esta manera nos despedimos gracias 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 gracias